Pero hablando de Ángel, acaba de hacer un posteo, Ángel, que tiene que ver un poco con vos. Quiero que me expliques. A ver, ¿me lo es Lucas? Sí, el tuit de Ángel Debrito. La ex de fútbol desconoce en la justicia los chats que mostró intrusos. Cita la justicia que dice, la señorita María Sofía Aldrey surge de modo expreso y claro que la nombrada desconoce los chats y mensajes difundidos en el programa de intrusos como así también la forma en que los mismos llegaron a las manos de la producción o conducción del programa intrusos. Claro, lo que pasa es que acá, Ángel se olvida un detalle, que la que dijo que había recibido esos chats fue Janina. O sea, ella desconoce Sofía Aldrey para pasar el limpio. Sofía Aldrey lo que está haciendo acá es decir que ella no le pasó nada a Janina La Torre. ¿Me equivoco? Sí, yo creo que todos interpretamos lo mismo. ¿Qué? ¿Vos iniciaste una acción legal a Sofía Aldrey? ¿Qué podés contar? No, no, lo que estoy pensando, porque yo los tecnicismos no los sé, entonces no sé qué nombre ponerle a la acción, pero sí hay acciones iniciadas. Por el tema de esos chats que se difundieron en su momento. Claro, y como supuestamente habían dicho que ella fue, le fueron a preguntar y en esa pregunta ella dice esto. Dice que ella no le envió los chats a nadie y que ella no capturó los chats. Exacto. Que está mintiendo, Sofía. Todo que, o no. O no. Y me parece que está mintiendo, porque ella fue la que se lo pasó. Y eso lo va a decir el juez. Claro, lo va a decir la justicia. No somos nosotros quienes para decir quién miento, quién no. Creo que para eso está la justicia. ¿Y cómo sigue esto ahora? Ni idea. Pero ¿sabes a quién le puedes preguntar? A Martín Leguizamón. A Martín Leguizamón. A mi abogado. Dale, ya. Que ahora le había preguntado. Ahí te lo mando. No, no le vamos a preguntar para que explique. No, porque esto es una tremenda novedad lo que acaba de publicar Ángel. ¿Qué te parece? Porque Steffi inicia una acción legal por estos chats que se difunden, porque son chats privados o falsos. Supuestamente. Por esos chats privados o falsos de Fedeval que le dañan la imagen a Steffi. Steffi hace un pedido a la justicia para que investigue. La justicia arranca a investigar. La citan a Sofía Aldrey. Sofía Aldrey. ¿Por qué? ¿Por qué la citan a Sofía Aldrey? Porque Janina Latorre en su momento, el LAM, dice estos chats a mí me los pasa a Sofía Aldrey. O sea, es la que empieza a difundir este material. O sea, la culpable de dañar la imagen de Steffi. ¿No? Sería Sofía. La justicia la llama. Sofía Aldrey se presenta con su abogado. ¿Y qué hace Sofía? Dice, no, no, no. Momento, yo no capturé ningún chat de Fedeval y no le pasé nada a nadie. Entonces ahí la justicia sigue investigando. En mi opinión, y no sé si en esto me meto en algún problema legal, para mí, no sé, hacete cargo. Yo no estoy hablando así. No, no sé si me meto en algún problema legal. En mi opinión, para mí, Sofía, no sé si está diciendo toda la verdad. Porque está claro que ella fue la que, o no. Para mí no está nada claro, pero lo dirá el juez. Lo va a decir el juez. Me vas a engallar detrás de cámara para que no me metan quilombo. Bueno, Steffi, tenés que hacer una recomendación.